El 6 de septiembre, un ranchero del ejido coronel J. Cruz Galvez compartió un video en redes sociales mostrando grietas en la tierra donde cayeron al menos seis vacas, lo que generó preocupación entre la población. Se especula que las grietas podrían haber sido causadas por una falla geológica o el abatimiento de mantos freáticos. El ejido se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Hermosillo. Accesible por la carretera federal 15 desde un entronque vial, se toma un desvío a la derecha y se recorren 20 kilómetros adicionales para llegar a la localidad rural. Armando Castañeda, director de protección civil del estado de Sonora, informó que las grietas ubicadas a un kilómetro del ejido tienen entre tres y cinco metros de profundidad con una extensión lineal de 30 metros. Existen varias teorías dentro de las cuales la principal de ella por manera visible puede ser lo que vendría siendo el almacén volumétrico en los campos de recepción de mantos freáticos que puede existir en el lugar. Otra de ellas puede ser la erosión por escurrimiento de aguas pluviales y la tercera de ellas que puede ser generada por la opción geológica de las capas tectónicas. Hasta ahora dijo, las grietas no representan un riesgo para la población ya que es el mantenido sus dimensiones. Sin embargo, podría ampliarse y causar deslaves si se presentan fuertes lluvias. Mencionó que el área donde se encuentran las aberturas en la tierra están cercadas para evitar accidentes. El funcionario indicó que el 10 de septiembre, Protección Civil del Estado y académicos del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora iniciaron una investigación de campo en las grietas para determinar sus causas. Los resultados se obtendrán aproximadamente el 24 de septiembre. El estudio también determinará el tipo de suelo en el ejido para evaluar la posibilidad de que se presenten más grietas en la zona y tomar las medidas preventivas necesarias. Thierry Calmus, jefe de la Estación Regional Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM, explicó que el área se caracteriza por un subsuelo de arcilla que puede formar arroyos subterráneos durante las lluvias. En este caso, el hoyo colapsó al vaciarse después de la precipitación debido al peso de la tierra. No es una grieta que se abre, simplemente es el resultante de un colapso de sedimentos hacia abajo. Y por supuesto que una vez que este fenómeno inicia en algún punto, pues va a seguir corriendo la grieta hacia una dirección en particular. Descartó que las grietas sean causadas por una falla geológica, ya que en la zona no existen divisiones de capas tectónicas. Alan Rubio, Meganoticias.